Entonces, no, digo para vosotros, una chica joven que estudia una carrera, ¿no te echa para atrás un poco presentarte? Sí, yo, a ver, tengo que decir que me hacía ilusión desde pequeña y eso que lo piensas, pero este año he sido valiente y me ha presentado en realidad. O sea, desde pequeña querías presentarte a mis. Sí, sí, lo veía ahí. Yo también. Veía el centavón y me hacía ilusión. Yo creo que tendría que ser mayor de 50 años. Pues serías una mis estupenda. Oye, Paula, ¿con qué espíritu afrontas este año? ¿Qué es lo que esperas de este año de reglado? Pues espero que este año sea fructífero y que haya mucho trabajo. Yo tengo muchísimas ganas de empezar ya a hacer cosas cuanto antes. ¿Tú te quieres dedicar abiertamente a la moda? ¿Qué vas a hacer con tus estudios? ¿Los vas a dejar aparcados? Sí, va todo bien. Me dedico a la moda y a las... Yo ahora mismo estoy abierta a lo que... No dejes la carrera, ¿eh? No, no, en la carrera vas a salir de la voy a hacer más. Y has hecho pinitos en el mundo de la moda. No, no, en la carrera. Tiene una carrera. No, no, en la carrera. O sea, es virgen absolutamente para... Sí, por eso que quiero ir probando a ver qué cosas se me dan bien. Hombre, yo tengo que decir que, a diferencia de otras mises que quizás tienen unos físicos más rotundos, ella, por ejemplo, es una mujer muy delgada que, de un modo natural, para que no digan después que está delgada. Que digan que es una deportista. Claro, no, no, y además está... Que le toca el brazo y cuando le toca y está... Es que hay gente que es delgada, fíjate. Hay gente que es delgada. Qué suerte eso. Tú conoces... Esta niña yo no conozco a nadie más. Pero no, no, yo conozco gente que es delgada. Y el otro día, concretamente, que tuvimos aquí el debate de gordas y delgadas, hay un estudio que, por ejemplo, España está a la cabeza entre la gente gruesa y no lo contrario. Entonces, a ella le puede venir muy bien el mundo de la moda. ¡Qué dientes más blancos! ¡Qué barbaridad son! ¡Qué sonrisa más bonita! ¡Qué ojos! ¡En fin!